Bienvenidos a mi canal Hoy vamos a hacer un video de haciendo el round 2 de mi quest Entonces vamos a empezar Vamos a ya Vamos a empezar Vamos a empezar Bueno ya les mostré una practicita Ahora si les voy a enseñar a ver Entonces lo primero que vamos a hacer Es que Aquí Como ven Hay un caballo más o menos De plata Aquí hay una cosita que yo le pego a mí Aquí hay una mochila para irme a la escuela en este verano como rosa Como ya es diciembre En enero voy a regresar con clase En enero voy a regresar con clase Bueno estos son mis stickers que llevo a la escuela Esto es una cosa que me dirán Es un Puppet Estas que me voy a regalar No me tengo en la escuela Entonces aquí te lo voy a hacer una de sus pegamentos Ahí se lo logro en la de Aquí tengo Aquí tengo mi compitadora de línea Ok si le puse stickers de eso en el Aquí se me busqué ¿Viste papá? Si dices nada Antes En mi Google De la otra casa En mi Google Está Roto Entonces Mi muñeco Aquí está mi caballo del sol Porque a veces no los quiero ordenador Esto es así La lámpara mágica Que está en mi vaso Mi cosita de peluche Con mi enojo Esto es de mi aceite de peluche Mi gatito Mi pejito Una cosita Cosas de lo misterio Ok Una tarjeta Estas tarjetas Voy a recogumar Y una de la comer Y aquí está mi muñequita Mi elefante El elefante que es pala Ya sabes Y mi muñequita que es así Aquí están todos mis princesas El caponce Las mil La bebé Aquí está mi castillo del sal Aquí está mi este de 6 años Cuando cumplí 6 años Está hasta arriba Así T E S A T Así está todo Ok Ok Aquí está mi piano Mi muñeca Mi muñeca Mi que la maquina No se Aquí está mi foto Con mis papás Se agita Y se ven todas las ramitas Aquí está mi Este de las cancillas Aquí la sky también Aquí mi este de las cancillas Pero ahora ya no Ok Aquí está la de las cancillas Más o menos Aquí está la área del baño Porque aquí dije prender con mi abuela A ver A ver la abuela Yo creo que aquí van las cámaras Porque se ve hasta arriba Pero con mi abuela Aquí porque además Era un poquito más fácil Entonces yo Entonces Aquí está la área de abajo No se Porque así me estoy Aquí Aquí está La área de la cocina Cocina Es que está un poco escuro Pero bueno Aquí también está mi foto Aquí está una foto Que luego la voy a cambiar Y aquí está un librito Caballos No ¿Qué es esto? Me lo regalo mis 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 Aquí tienes Aquí está mi cocinita Y aquí está mi cama Y aquí está mi cama Entonces Aquí es lo que tengo Con una cama Con un amiguito Se llama ¿Cómo te llamo? Ponchata Se llama Ponchata Se llama Ponchata Pero bueno Ya vete Bueno Bueno Aquí están Me preguntarán ¿A quién Los exijo? Un Puppet 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 ¡Puppet Tiene dos controles Lo más brillante Pero bueno Ok Ok Esa es una casita Porque voy a darse con mi habitación Una Lámpara 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 Un Cosa de emergencia Un teléfono Un teléfono Y agua 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 Aquí está mi Closet Y tiene una mañetita De México No Pero solo que es maravita Con los colores No me encanta Pero menos Menos el huevo Ok Entonces terminamos Nos vemos en un próximo video Bye Bye